Y ahora resulta, Gaby sale a defender con capa y espada los comentarios que hicieron sobre su hija. ¿Quién es Gaby? La esposa de Franco Escamilla. Y ahora sí, dicen que no siempre es como muy agradable cuando uno está desde este lado diciendo ¡Ja, ja, ja! Pero cuando de ese lado para acá vienen los jajajalos, jiji, jiji. Todo era risa y risa hasta que nos dimos cuenta que el tartamudo simplemente no sabía decir jitomate, ¿verdad? Yo lo sé, es muy mal chiste, pero bueno, lo importante es que no me voy a contar chistes. Es importante de esta esencia, es decirte que no es bueno reírte de alguna desgracia de alguien porque luego tú tendrás que ser carne de cañón para que la gente también pueda burlarse de ti porque quien se lleva se aguanta, quien se trepa, ¿no? Simplemente disfruta. Y estamos de acuerdo en esa canción que ha sido criticada en redes sociales, es el famoso comediante cuautlense Franco Escamilla. Yo no dudo de su talento, la verdad, un tipazo, cuando ves un monólogo son muy divertidos, el tipo hace, digamos que a muy ameno su momento en cuanto al performance se refiere, pero cuando yo siento, se dedica a ese en cuanto a soltar como la vibra, sin ningún guión, sin nada, luego se le pueden escapar algunos momentos complicados que a futuro podrán ser utilizados en su contra. ¿Qué pasó contra nuestro hermano Franco Escamilla? Bueno, sabemos que él es muy conocido por el humor negro, él lo ha dicho en muchísimas ocasiones, ha comentado que a él no le importa, que a él le gusta divertirse, que algo que puede mencionar y si te ofende, pues ya es tu problema, pero lo va a decir y que simplemente es eso, chiste, comedia. Pues obviamente, lo que dio de que habla es que el fin de semana sabemos que tuvo los 15 años de su pequeña, y su pequeña es una niña con un problema de obesidad considerado, tal cual se puede ver, sin una situación alarmante. Pero bueno, él hace mucho tiempo había contado un chiste que decía que las quinceañeras no festejaban los 15, sino los XXXL, o sea, era un chiste bastante, bastante cruel para mucha gente que la verdad no eligió vivir con sobrepeso, muchos otros lo tomamos como jaja, simplemente alguna jiribilla, pero ahí fue cuando él empezó a tomarlo ya personal. En un comunicado en sus redes sociales, él sacó el comentario de yo permito todo lo que quieran contra mí, directamente contra mí, no contra mi hija, no contra mi familia, y reta a la gente que se burla justamente de ese comentario, les dice, vamos contra mí, y ahí fue el momento complicado cuando me metió mucha gente diciendo ah, te llevas y no te aguantas, y ahí fue también cuando salió la esposa, Gaby, por profesión, ella es psicóloga, y te cuento lo que dijo Gaby. Ya salió con todo a través de redes sociales preguntando ¿dónde están las feministas? ¿dónde están las mujeres que luchan por los derechos? No puede ser, y obviamente eso desató muchísimos comentarios a favor y muchos otros en contra, diciendo, ah, cuando te toca a ti la pielecita, tú sí ahí te sientes bastante débil, pero cuando toca a tu marido, a las demás personas en general, no dices nada. Entonces, es un tema bastante interesante, quiero que tú me digas qué piensas con todo esto, lo que Gaby dijo con todo contra las feministas, que no salen a defender a la mujer, y las mujeres que también se han sentido ofendidas por su esposo. Todos siempre tienen la mejor opinión. Yo soy Paul, y siguen muy al pendiente de todo lo que pasa a través de las redes sociales de XFM.